El requerimiento de los clubes es bastante, pero bueno, estamos sujetos a lo que maneje la autoridad sanitaria, no podemos transgredir ningún tipo de actividad sin permiso, entonces estamos sujetos a eso. Nosotros estamos esperando, yo pienso que charlábamos con la comisión directiva días atrás, enero, por ahí, yo pienso que por ahí vamos a poder empezar a realizar alguna actividad al aire libre, lo que sí, bueno, ahora nos han autorizado utilizar la cancha sintética como para poder tener un ingreso, que es lo más problemático de la asociación, porque por los costos que tenemos de gastos, de sueldos, de servicios, y bueno, se nos hacía medio complicado, bueno, ahora con esto por ahí nos da una manito para poder respirar un poco. Claro, y a ustedes los agarra encima todo este tema, bueno, en pleno avance, en pleno movimiento con respecto a las otras canchas también, ¿no? Sí, 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 vos te referís al trabajo, sí, veníamos haciendo un trabajo bastante bueno con el tema de las canchas, pero bueno, la situación económica y todo lo que tiene que ver con esto de la pandemia nos ha parado, y bueno, el hecho de no poder realizar actividades también. Claro, ¿qué piden los clubes, Nelson? ¿Volver a entrenar? ¿Que se pueda volver a jugar? ¿Cuáles son los requerimientos? No, la solicitud de los clubes, la mayoría es querer volver a jugar, la competencia, que es lo que en realidad lleva a que esta asociación funcione, o sea, el hecho de tener torneos permanentes, ya sea sub-15 o en todas las categorías, incluido hasta al femenino, le daban un rodamiento importante a la asociación, y bueno, y los clubes necesitan eso porque, bueno, su gente se lo está requiriendo permanentemente. El tema del gimnasio, totalmente parado también, ¿pudieron tener algún tipo de actividad? ¿Cómo están? El gimnasio está habilitado para hacer actividades individuales, con entrenamiento personalizado, pero no para alquilar horas, ni para tener una actividad en donde haya competencia, ya sea amistosa o oficial de equipos. ¿Han tenido reuniones, Nelson, con la gente de deportes del municipio, con salud, con quién? Sí, sí, hemos tenido reuniones con el intendente, con Carlitos Arratibe, y bueno, la inquietud de ellos siempre es que vamos muy detrás del problema, porque no podemos habilitar, primero nos dijeron que no podíamos habilitar primero que AFA, o sea, es re lógico, o sea, tiene que haber un orden en el cronograma, y bueno, es lógico, si no tenemos competencia a nivel local, oficial, nosotros como asociación de fútbol libre no podemos pasar sobre eso. Claro, por lo pronto, bueno, están listos y ante cualquier pulgar arriba, tienen las condiciones, tienen, como siempre decimos, la infraestructura, el espacio. Sí, sí, eso está, o sea, incluso la organización está, porque, o sea, tenemos subcomisiones que trabajan en el tema de la organización de torneos, y eso está, el tema, y bueno, la sanitización también la tendríamos, no tendríamos inconveniente en cumplir con lo que nos pidan, porque desde ya, desde, lo estamos haciendo con el tema del alquiler de la cancha sintética, en donde nos piden un requerimiento importante de sanitizado para poder alquilar horas, y con una toma de temperatura a la gente, con alcohol en gel, con alcohol 70-30, y bueno, todo eso lo estamos teniendo, con un ingreso exclusivo por un lado, salida por otro lado, nuestra infraestructura da para hacer eso, y bueno, lo estamos cumpliendo como nos pidieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!